Esto es StumbleGuys, pero hoy compraremos muchísimas ruletas para conseguir la nueva skin especial. Chicos, parece ser que tenemos nueva skin especial en la tienda. Vamos a ver dónde está. Eh, vale, veo muchas ofertas aquí, unas pisadas de fuego. ¿Pisadas de fuego? Qué guapa, me las compro. Compradas, vale, pero ¿dónde está ruleta de animaciones? ¡Aquí está! ¡Ruleta de trifulcas! Nueva ruleta para conseguir nueva skin especial. La skin se llama Callo Fuego y como veis la tenemos bloqueada, así que vamos a ello. Bueno, cada ruleta de estas cuesta más de 130 gemas. Eh, veremos si hoy es el día de suerte de Creative y la conseguimos rápido, aunque empezamos con el boxeador. Bueno, empezamos con un boxeador. No me quiero enfadar, pero quiero conseguir la nueva especial. O sea, el vídeo no va a terminar hasta que Creative no consiga la nueva skin especial, así que chavales, darle mucha caña. ¿Y dónde? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Aúna, bro! ¡Aúna me he quedado! Para los que no lo sepan, tenemos un 2% de posibilidades de conseguir a Callo Fuego. Así que no sé sinceramente cuántas ruletas voy a tener que abrir para que me toquen, pero como siempre digo, creo que van a ser muchísimas. ¡Nos vamos a skin rarita! El caballero. Ok, 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 no pasa nada, no pasa nada. O sea, ya digo, eh, hay tiempo todavía. Estoy contento, estoy animado. El objetivo es conseguir la nueva especial... Me acabo de equivocar... Me acabo de equivocar de ruleta. Acabo de abrir una ruleta normal. Soy bobo. Lo más cerca que me he quedado ha sido a una, porque nos ha tocado el boxeador, y la siguiente ruleta que nos tocaba era la especial. Así que hay que conseguirla como sea. No sé cuánto voy a tardar, pero dámela, 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 me la pasé, me la pasé... ¿Y me toca otro boxeador? Sí, ¿otro boxeador? Está chulo, por cierto. Todo duplicado, porque Creative tiene absolutamente todas las skins de este juego. ¿Nos ha tocado? Este tío con este pelo... Es decir... Vale. Su pelo parece una cosa extraña. Seguimos, chicos, abriendo ruletas hasta conseguir esta nueva skin tan bonita. Y me la vuelvo a pasar, bro. Madre mía. Eh... Hay muy pocas posibilidades de conseguirla, ya digo, pero... Si me tengo que gastar 20.000 gemas en hacerlo, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es para vosotros. Así que cuando ya veo que paso la especial, ya sé que no va a tocar. Vale, nos ha tocado el vikingo. Tranquilos, tranquilos, chicos. Que está al caer. El vikingo, chicos. El vikingo. ¡Sí! ¡Sí! No me lo creo. No me lo puedo creer, chicos. La he pasado por una. No me lo puedo creer que la haya pasado por una. ¡No! Nada. Hostia, bro. O sea, me he quedado a una y me he pasado por una. O sea, estoy muy cerca de conseguirla. Y hoy vamos a hacerlo seguro. Sí o sí. Confían en mí. Confían en mí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y el conejito de Pascua? Tampoco, tío. El yeti. No me lo creo. No me lo creo a una otra vez. ¿A una otra vez? ¿Qué me estás contando, bro? ¡Me he quedado ya tres veces a una! Vale. Ese 2% de posibilidades parece ser que va a ser más difícil de lo que todos creíamos. Otro boxeador. Gente, si queréis conseguir al boxeador, comprar esta ruleta. No sé cuántas posibilidades hay de que te toque. Mira, 5%, pero nos ha tocado ya muchas veces el boxeador. Allá vamos. Otra skin muy difícil de que te toque, por lo que veo, es el retro robot. Que tiene un 1.5 posibilidades de que tocar. El cyberpunk 1.5 y el conejito bunny 1.5. O sea, es más posible. Literalmente, es más posible que te toque la especial, callo fuego, a que te toque una épica. Vale, si seguimos así y no nos toca, pasaremos al plan B. El plan B consistirá en lo siguiente. Abre ruleta. Pensé que se quedaba en cyberpunk. ¡10 tiradas de ruleta! Ruleta de trifulcas. Me acabo de gastar 1.400... ¿1.400 gemas me he dejado en estas 10 ruletas? No quiero ni pensarlo. ¡Sí! No me lo creo a una. A una otra vez. ¡A una me he quedado de la especial! ¡Pero qué pasa! Otra vez el punky. ¡Otra vez el punky! Vale. Épica, chicos. Épica. No me lo puedo creer. Nos estamos alejando de la especial. No me lo creo. Tres épicas. Eh, chavales, paren ya de darme épicas. Dame una especial, por favor. Dame una especial, el vikingo, tío. ¡El vikingo, loco! Vamos a ver qué toca, qué toca, qué toca, qué toca... ¡Épica otra vez! ¿Qué dices? Bueno, hoy parece ser que voy a comprarme como 5 pases de batalla. Parece ser. ¿Preción? ¿De legendaria? Nada. Bueno, el vikingo. No digo nada. Vamos con 10 ruletas. Cada vez que habrá 10 ruletas, estoy tirando un pase de batalla. Quedaros así. Vale. Venga, va, eh. Que ahora sí que tiene que tocar. Ignoremos lo que acaba de tocar. Venga, va. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Vamos! ¡No! A una. Otra vez a una, chicos. Nada, es que estamos de broma. A la rara. Tiene gladiador. Oye, oye. Qué mala suerte estoy teniendo, tío. O sea, pensé que lo iba a conseguir muchísimo más rápido. Y me está costando la vida. El punky otra vez. Otra ruleta de tripulcas más. No sé cuánto dinero me estoy dejando, pero no pasa nada. Otra épica. No me lo creo. No me lo creo, chicos. ¿Por qué me da la épica? ¡Dame la especial! No me lo puedo creer, chicos. Que no para de darme skins épicas y no me da la especial. El conejo. ¡El conejo de pascua! ¡Pero si era imposible de que me lo diese! ¡Me lo ha dado! Bueno. Chicos. Estamos quemando toda la suerte para conseguir la especial. Vamos con 10 ruletas más. Madre del amor hermoso. Me está doliendo en el alma todas las gemas que me estoy dejando. Me duele. Me duele en el pecho. Duplicado. Vamos, 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 vamos. Bueno. Chavales, voy a conseguir la especial. La invoco. Especial. Yo te invoco a ti. Te invoco. Ha tocado legendario. No me lo puedo creer. ¡Épica! ¡Otra vez épica! No puede ser. Nos están grabando, chicos. Nos están grabando. Nos están grabando. O sea, vuelvo a repetir. Hay más posibilidades de conseguir la especial que todas las épicas que nos están tocando. Mírala. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo creo el robot! ¡Hostia, el Power Ranger. Nos ha tocado el Power Ranger. ¿Otra vez? ¿Dos veces seguidas? ¿Después de abrir estas ruletas que estoy abriendo? Vamos a tener en cuenta una cosa, chicos. Y es que estas estadísticas de aquí de 2% son mentira. Para que te toque el callo fuego, 0,00001% de posibilidades. Dímelo, Stumblewist. Dímelo, por favor, porque me estás troleando. Míralo, míralo, tío. Míralo. El Yeti. Me he fundido ya como 4.000 gemas. Venga, 1.200 más. Vamos. ¡Dámela ya, eh, bro! ¡Dámela ya! O sea, parece ser que sí vamos a llorar hoy, chicos. Épica, tío. No me lo creo. La Cyberpunk. ¡Que no la tenía! ¡Es nueva! ¡No tenía Cyberpunk! Bueno. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El callo fuego! ¡Let's go! Ya está. Lo que me toque ahora delante ya me da igual. Conseguimos el callo fuego. ¡Let's go! Me siguen tocando cosas. Espectacular. Espectacular, chicos. A ver, a ver si me das otra épica. Chicos, hemos conseguido a Cyberpunk y la nueva skin especial. Ahí la tenemos y ahora vamos a probarla. Vale, chicos. Ya estamos aquí en el mapa de Pine Splash y estamos con la nueva skin especial de Callo Fuego. Soy el único de toda la sala que la ha conseguido y normal. Porque no sé cuánto dinero me lo he dejado por vosotros. Viva a YouTube. Viva el contenido. Pero todo esto lo compré por vosotros. Protip, protip, protip. ¡Buen protip! Patada de agua. Y voy a ganar esta partida, vamos, por Callo Fuego, que no tiene pelo. Tiene fuego en la cabeza, ¿sabes? O sea, mira, toma. Toma. Pasamos el primero. Mira, voy a intentar este protip de caminar por aquí, por la derecha. Mira, mira, qué bien. ¡Mira, qué bien! Y aquí os espero a todos en la línea de meta con mi super skin especial. Vale, estamos en Floor Flip. Chavales, nos jugamos el pase a la final con la nueva skin especial. Me ha costado mucho conseguirla, así que voy a ello. ¡Vamos! Subimos por aquí, subimos por aquí. Patadita de agua voy a hacer. Han tirado un plátano, pero no voy a caer en la tentación. Están tirando plátanos todo el rato. Nos jugamos el pase a la final. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Tiramos. ¡Hala, hala! No paran de tirar plátano. Se lo ha comido. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, vale. Pasamos fácil, ¿eh? Creo. Y pasó el primero. No solo pasamos fácil, sino que volvemos a clasificar los primeros. Chicos, estamos en la final en Block Dash y tenemos que sacar los pasos prohibidos. Ya sabéis que Block Dash es uno de los mejores mapas de todo el juego. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale, chavales? Os lo prometo que me voy a poner modo insano y voy a hacer todos los protips. ¿Este se cae? ¿Se cae? ¿Se cae ese? No, he salvado. Han caído dos ya, ¿eh? Cuando venga la zona del zigzag yo creo que deberían de morir más. ¡Vale! ¡Uy! Uno cae. Creo que uno se... Vale, el zigzag. ¡Vamos! ¿Me ha salido el protip? ¡Sí! Vale. No me lo creo que han salido con vida todos. ¡Vamos! Tiene que morir ya, tío. Vale, va a fallar. Va a fallar el protip. Confía. ¿Va a fallarlo? ¡No! ¡No falla nunca ese hombre! ¿Qué pasa? Vale, hago el protip. Está haciendo todas las salvadas. No entiendo nada. No entiendo nada por qué está saliendo tanto con vida. ¿Vale protip? Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, me la tengo que jugar aquí a matar. ¡No! ¡No! No entiendo nada por qué está saliendo tanto con vida. ¡No! 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 No entiendo nada por qué está saliendo tanto con vida. No entiendo nada por qué está saliendo tanto con vida. No entiendo nada por qué está saliendo tanto con vida.